un cordial saludo estimados amigos y seguidores en nuestra página en facebook león y abogados asesoría real así como también a nuestros suscriptores en nuestro canal de youtube alfredo león hernández abogado siempre es un placer dirigirme a todos ustedes para compartirles los conocimientos que aplicamos en la práctica legal diaria a través de estos vídeos quiero en principio saludarlos y desearles un feliz inicio de esta hermosa estación de la primavera que arranca oficialmente a nivel internacional hoy lunes 23 de septiembre estamos compartiendo la presente transmisión a través de nuestra red social facebook nuestra página es león y abogados asesoría legal y también van a encontrar el presente vídeo en nuestro canal de youtube alfredo león hernández agua pues bien en esta oportunidad quiero compartirles un tema importante conforme al título de la presente transmisión denominado el estudio de la partida registral y el autoalúo municipal en la compra venta de bienes inmuebles hay que hacer referencia este tema nosotros como especialistas en derecho inmobiliario ya con una experiencia mayor a los 10 años podemos recomendar o sugerir a las personas interesadas en la adquisición de un bien inmueble revisar dos documentos fundamentales esto es la identificación plena de un bien inmueble para que podamos obtener una seguridad jurídica tanto en la venta como en la compra de este bien inmueble ya que documentos hacemos referencia como la identidad de un bien inmueble a la partida registral y el autoalúo municipal seguramente las personas que se dedican a la compra venta de bienes inmuebles por ejemplo corredores o agentes inmobiliarios se familiarizan mucho con estos términos o personas que desde hace algún tiempo están ofreciendo sus bienes inmuebles saben a qué documentos me estoy refiriendo y si tú por primera vez tomaste la decisión de vender un inmueble o de comprar una casa un terreno un departamento esta documentación que te voy a exponer a continuación va a ser fundamental para que pueda celebrar una compra venta segura en la medida de lo posible reitero pues bien en principio cuando hablamos de la partida registral hablamos del documento público que reúne las características y condiciones legales en las cuales se encuentra inscrito un bien inmueble podemos identificar a través de la partida registral del inmueble si es que éste pertenece a una o más personas a una persona natural a una persona jurídica una empresa si pertenece al inmueble una sociedad conyugal es decir si es que forma parte de un bien sujeto a la sociedad gananciales o si es que pertenece a más de un propietario esto es si es que el inmueble se encuentra en un régimen por ejemplo de copropiedad esto es fundamental porque depende de ello cuántas personas van a participar en la venta del inmueble si es que es más de un propietario van a tener que participar los demás salvo el otorgamiento de un poder especial que permita la representación de uno de los propietarios o copropietarios es un punto muy importante la identificación de quienes se encuentran inscritos como propietarios del bien inmueble luego vamos a poder revisar en la partida registral la descripción del inmueble así como sus antecedentes quién fue el propietario anterior de qué partida matriz se independizó de hecho inmueble entre otros aspectos fundamentales que permito resaltar si es que éste tuviera alguna carga o gravamen inscrita aquí hace referencia a las cargas o gravamenes pues bien hace referencia por ejemplo a la notación o inscripción de alguna demanda judicial no se sorprendan si es que del estudio de la partida registral ustedes pueden visualizar en algún asiento registral los asientos registrales son las páginas que contiene una partida registral es importante que ustedes conozcan los términos jurídicos si por ejemplo en un asiento registral figura inscrito la anotación de una demanda ésta va a contener las características principales de dicho proceso judicial ante qué juzgado se está tramitando cuál es la materia por el cual se está siguiendo ese proceso judicial así como el juez el especialista a cargo de dicho proceso ojo la anotación de una demanda judicial no impide en lo absoluto la venta de un mini inmueble pero si es recomendable revisar oportunamente en qué estado se encuentra el proceso judicial otra carga o gravamen vendría a ser la anotación de un embargo o la inscripción de una hipoteca es muy importante revisar en qué entidad financiera se encuentra inscrita y sobre todo cuál es el monto por el cual se ha asegurado dicho bien inmueble si por algún motivo la partida registral no presenta ninguna carga ni gravamen ese inmueble se encuentra expedito para poder ser materia de venta sin ningún problema eso es lo que respecta en términos principales a la partida registral que necesariamente tiene que ser revisada por un abogado nosotros realizamos el estudio de partidas registrales de bienes inmuebles pueden escribirnos a nuestro número de whatsapp 9 6 9 2 2 5 1 0 5 o remitir un correo electrónico adjuntando su documentación a alfredoleón punto abogado arroba gmail punto com en ambos medios de comunicación yo los voy a atender de manera personal por otro lado tenemos un documento de igual manera importante y que es muy poco mencionado al momento de celebrar una compra venta de un inmueble y me refiero al autovalúo municipal el autovalúo municipal es aquel documento inscrito en la municipalidad mediante el cual se acredita que determinado propietario de bien inmueble figura ante la municipalidad como contribuyente es decir la persona o las personas mediante las cuales se encuentran inscritas como propietarios tributan ante la municipalidad tanto el impuesto predial como los arbitrios municipales es muy importante que las personas que figuran en la partida registral como propietarias del bien inmueble figuran de igual manera inscritas en el autovalúo municipal el autovalúo municipal también se denomina usualmente el p y h r p u predio urbano h r hoja de resumen esto se encuentra contenido en la cartilla municipal que año a año las municipalidades entregan al domicilio de los contribuyentes por concepto de